La Navidad, la Navidad llegó Contribuyendo con causas sociales como esta, no solo das por gracia lo que por gracia has recibido, sino que tienes el poder de cambiar una historia. Para mí la Navidad es una época de festividad. Se celebra la llegada de El Salvador y una época de compartir en familia. Y que cada familia tenga una mesa con comida. Con 100 pesos envolveremos tu regalo y así serás parte de esta iniciativa. Un regalo de esperanza de vida para alguna persona que lo necesite. Que la vida te lo devuelve y porque es gratificante y porque no hay como la sensación de saber que tú provocaste una diferencia positiva en la vida de otra persona. Envolviendo tus regalos nos haces feliz a todos. Te invito a que seas parte de este proyecto y juntos envolvamos esperanza. Te espero en Agoramol. ¡Feliz Navidad!